Desde la parte administrativa de la universidad, se quiere activar la universidad en su vida universitaria. Y la vida universitaria de la ADEO tiene que ver mucho con la expresión del arte, con la música que se hace aquí, se escucha en el Auditorio Fabio Lozano, la música de cámara, y con la poesía, porque junto con la facultad y el programa de estudios literarios, queremos convertirnos en un centro activo de poesía, de escritura, de literatura. Y este precisamente es una manera de hacer un homenaje a los escritores colombianos, a poetas, hombres y mujeres que han escrito poesía desde 1900 hasta nuestros días y que han contado de alguna manera la historia de Colombia en sus versos y han hecho un homenaje a la paz y a la esperanza. Gracias por ver el video.